Hola gente, hoy voy a mostrarles cómo me corté el cabello y pasé de un bob asimétrico, un bob largo, un lob, a un shaggy con flequillo con rulos. Como pueden ver, lo primero que hice fue separar el flequillo, que voy a cortar más tarde. Me corto el cabello con una técnica llamada DEVA, que significa cortarlo con el cabello seco. Esto es muy eficiente para cortar el cabello rulo, ya que permite ver la forma en la que va a quedar. Y así no lo cortamos de más. En este caso no lo hago completamente seco, sino que lo humedezco un poco para que el cabello recupere la forma natural. Entonces me estoy separando la primera capa de abajo. Voy a cortar de abajo hacia arriba en capas. Corto solo un poco de la primera capa. Corto solo un poco de la segunda capa. Luego saco una segunda capa. Y esta vez voy cortando un poco más. Digamos que la primera capa corté un centímetro, esta vez voy a cortar dos o tres. Quiero informarles que no soy estilista ni peluquera, pero llevo cuatro años cortándome el cabello. Y me gusta cómo me queda. Entonces, como pueden ver, ahora saco otra capa. Voy de abajo hacia arriba. Y cortando más cada vez. Como mi corte era un blob asimétrico, era más largo en la parte de la cara. Entonces, hacia este lado cortaré más, ya que el corte final quiero que esté todo a un mismo nivel, no asimétrico. Lo voy colocando a agua y jugando con los dedos para darle forma, enrularlo lo más posible naturalmente. Para ver a qué nivel va a quedar realmente cada capa. Así que, como pueden ver, estoy cortando más en las capas hacia la cara. Que estaba más larga originalmente. Esto lo estoy haciendo con una tijera especial para cortar cabello. Ya que una tijera común y corriente para papel o tela o lo que sea, nos dañaría las puntas y hace que se abran. En cambio, con una tijera especial para cabello, hace que las puntas se mantengan bonitas. La parte más difícil es la parte de atrás, pero ayuda a tener un espejo atrás y un espejo delante. Esta vez no lo coloqué para poderles mostrar mejor en el video. Si tienen alguien que les pueda ayudar, también serviría que les ayude a cortar las capas de atrás. Como pueden ver, cada capa la divido en dos o tres partes para cortar un poco a la vez. Y voy cortando las puntas que sientan que quedaron un poco largas en comparación con el resto de la capa. Como pueden ver, las capas que están más hacia arriba, voy a cortar más porque esto es lo que va a dar volumen y un efecto redondeado al corte. Cuando cortamos el cabello rulo al mismo nivel, todas las capas hacen que se vea como una A, como un triángulo y es lo que queremos evitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La capa de arriba trata de cortar la nota lineal para que se vea un efecto más demonioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le corté solo una parte para ir cortando poco a poco hasta donde quiera llegar. Es mejor así que cortar de una vez. Porque puede quedar muy corto si es lo que queremos evitar. Entonces es mejor cortar una parte y lo voy a ir cortando poco a poco hasta llegar al largo que deseemos. No sé cómo pueden ver, voy cortando poco a poco, lo voy enrullando. Hasta llegar al largo deseado. Que en este caso es al nivel de las cejas. ¡Gracias! Una vez que estoy contenta con el largo de la primera capa del flequillo, saco una segunda capa. Y la voy a cortar ligeramente más corta que la primera capa. Solo un poco. Sigo acomodando para ver el efecto que va dando. Y ya que me parecía que estaba lo suficientemente espeso como flequillo, no quería agregarle más cabello a ese flequillo. Lo que hice fue que la tercera capa la coloque hacia los lados. Y la voy a cortar de forma diagonal para que dé un efecto de transición entre el flequillo y el largo del cabello. Y enmarcaré el rostro y el flequillo. Lo mojo nuevamente. Para ver qué forma va dando. Y luego corto algunas puntitas que siente que están más largas que otras. Luego voy a dejar que se seque completamente el cabello para ver qué forma dio y si necesito cortar alguna puntita extra. Y aquí el resultado. A mí me gustó mucho cómo quedó. Es un corte que está de moda en estos momentos. Un estilo ochentoso. Me parece bastante fresco. Jovial. Espero que les haya gustado. Que les sirva si desean cortarse un flequillo o en capas el cabello. Espero que les guste. Que les haya sido útil. Dale me gusta si te gustó. Suscríbete a mi canal para ver próximos videos. Muchas gracias por mirar. Y nos vemos la próxima. Bye. 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 Bye.